El siguiente clip fue grabado por la cámara dash de un camionero, quien tenía que hacer una entrega, y venía haciendo un recorrido nocturno. Él tenía que pasar por un tramo de carretera, del cual se cuentan ocurren cosas extrañas, es así que con la cámara activada, al parecer este hombre vislumbró algo de lo que muchos le habían advertido. El camionero notó lo que parecía ser una mujer, muy pálida sentada en el lado derecho de la carretera. Esta mujer no parece humana en absoluto, y si miras bien, podrás notar sus dedos, los cuales se ven extremadamente espeluznantes. Muchos creen que esta es una aparición de otro mundo. Si no es así, entonces qué más puede ser. Este video fue compartido por Yadididi, una pareja que regularmente comparte videos y momentos familiares con su gato naranja. Sin embargo, esa noche en particular, un video divertido de su mascota, resultó en un evento bastante inusual, que se desarrollaba en el apartamento de la joven familia, y pasó desapercibido al principio, hasta que un espectador lo señaló. ¿Dónde va? ¿Dónde va? No quiere, nos está dejando patar Se ve como si fuera una cabeza o incluso cabello Que parece estar colgando de la parte superior de la puerta en el fondo Esto incluso llama la atención de la mascota Aparentemente la pareja había visto sombras de vez en cuando en su apartamento Pero nunca pensó en compartir estos eventos con su audiencia Así es que, es posible que esto sea una de esas sombras que vieron en el pasado O quizás fue solo una broma Este video fue compartido en la sección paranormal de Reddit Por un usuario que cree que podría haber captado el espíritu de su mascota fallecida Él tenía dos gatos Cuando uno de ellos falleció Decidió poner cámaras en toda la casa Para ver que hacía su mascota cuando se iba Con el fallecimiento de uno de sus gatos Se sorprendió mucho al ver como algo parece seguir a su gato La única mascota que en este momento vive en esa casa Se puede ver claramente al gato subir las escaleras Y luego aparece una sombra borrosa ¿Acaso es posible que esa sombra borrosa sea el espíritu de su otro gato fallecido Siguiendo a su compañero? ¿O es algún fallo en la cámara? ¿O solo es polvo en esa área? Es inusual cuando menos Pero, ¿tú qué piensas? Un hombre trabaja en un sitio de excavación privado Que comienza en la superficie y se extiende hasta un punto bastante profundo No se revela la locación exacta Pero la publicación es vietnamita Por lo que es probable que esté en algún lugar de Vietnam Este hombre dice que a menudo se encuentra haciendo los turnos de noche Y cada vez que lo hace comienza a escuchar ruidos extraños Y sonidos espeluznantes Pero nunca puede localizar la fuente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El se baja del vehículo para echar un vistazo, pero no encuentra nada fuera de lo común. A la noche siguiente estaba solo una vez más, y las cosas solo empeoraron. El sonido parece detenerse poco después de que sale del vehículo, pero nunca encuentra nada alrededor. Muchos espectadores creen que es un genio o una bruja que busca atraer al hombre hacia ella. Sea lo que fuere, esos sonidos a mitad de la noche definitivamente son espeluznantes. Pero, ¿tú qué crees? Nuestro primer video viene del canal de YouTube, Sangs and Signals. Es un equipo de exploradores paranormales que en esta ocasión visitaban la tumba del Coronel Buck. Un personaje histórico en la localidad de Chester County, en Carolina del Sur. La leyenda cuenta que su tumba está maldita. El equipo nunca llegó a su destino, porque en el camino sucedió un evento extraño. Se puede decir que es una exploración paranormal que terminó mal. Pero, en el anterior video, hemos hablado de ir a Buck's Grave. Yeah, no sé si la gente recuerda, pero en uno de los primeros videos, nos preguntamos si les queríamos ir a Buck's Grave porque hay algo que sucedió cuando era cuando era más joven. Si, ¿no? Si, ¿no? Si, ¿no? Le damos a ver a Buck's Grave. Nos vemos comentarios de comentarios de people saying, ¿no? Y, tú? Y, tú? Y, tú? Es decir, ¿no? Porque, ¿no? Yo, 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 mira que sí que viaja en la car? Sí. Estaba en la cama. Sí. We were just going to ride in the car down there. Y, ¿no? I don't know. We weren't really expecting much of it. We probably were just going to toss it to the side, like a lot of the footage that we do when we record. But if we saw the grave Then that would have been cool And do like a spirit box was the plan Yeah Something, you know I mean, I'll be honest We've seen stuff down there You know, crazy stuff down there When we were younger That didn't make any sense Like lights, orbs just like going around us That weren't blinking Because at first we thought they were fireflies But they weren't blinking though Yeah So can't really explain that So I was hoping to maybe catch something like that again But Yeah, something worse happened It was actually In this video, you guys will see This is probably the most scared I've ever been And Well really, we were just in the middle of getting B-roll And It went wrong Yeah, it went way downhill after that I think that's enough B-roll there Yeah You don't want to waste up all the battery already The camera's Battery's gonna get my f*** to say Deal What the f*** do you want them to zoom in the other camera? Deal Deal What the f*** What are we, what the f*** are we supposed to do? Ain't nobody supposed to be out here Oh S*** That Just walked in the f*** woods Where, where's the headlamp at? The headlamp should be Right there Like he didn't Like he stopped Did he turn off the light? Can you see in there? No, I can't see I'm zoomed in, I can't hardly see Zoom in, don't zoom in, don't zoom in It ain't gonna help, it ain't gonna help What the f*** No one's supposed to be out here What the f*** was that dude doing? What do you mean he turned the headset off? There's no light Like I saw him walk into the woods Right around there And then The light that was on his f***ing head is gone It's not there Dude, he could be up in that Right there right now I can't see s*** I'm not rolling down this window I don't see any light What the f*** did we just walk in on? What was he holding? What are you doing? I don't know What are you doing? I don't want to just sit here What are you doing? Well Why can't we just go? We can't turn around any f***ing way Damn it The road's too narrow I can't back up and do this You can't? You got a reverse camera? We have to go forward We have to go forward What the f***ing dude? David There's just a f***ing huge cliff There's just a huge cliff right here I don't know what you want me to do Are you f***ing serious bro? What the hell is that? What did he have? Is it right here? I don't know I can't tell No it was at this patch It was at this patch No look up in there Did we go past it? No it was right in here Up in there Oh There's f***ing light Is that him laying on the f***ing ground? No he f***ing threw the light on the ground You f***ing threw that f***ing light on there There's the light There's the light Did you f***ing down the f***ing window dude? You can't Are you serious right now? You can't see it I thought I f***ing heard something Dead light's just sitting there You f***ing threw it down Hold on hold on hold on What was that? You might need help Hello? You need help? We Dad I don't need help What is What did he have down here? He threw something on the ground What you gonna What the f***ing are you doing? The content play What the f***ing are you talking about? The content play David What the f***ing are you doing? Hello? I already tried that He don't want none I'm trying to hear You dumb mother f***ing Okay, okay Come on Maybe I should go get the light Go get the light? Dude I can't be moving around You know this You go out there And then some We're just gonna leave And just pretend like this Didn't happen Oh it happened And we have no business Being a part of it Let's go This is some dumb This ain't what we're supposed To be here for Dude, I couldn't hear Or see anything out there It's so pitch black Damn Go, 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 go F***ing The f***ing Dude How about I have a heart attack? What the f***? Dude, you got so f***ing close, dude David David David